La grasa abdominal excesiva está relacionada con varias enfermedades, ya que esta es la grasa más dañina del cuerpo, conocida como grasa visceral, es un factor de riesgo importante para la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y otras afecciones. Aparte de hacer ejercicio, evitar la comida chatarra y el alcohol, son algunas de las formas de conseguir un vientre plano. Aunque perder grasa de esta área puede ser difícil, hay varias cosas que puedes hacer para reducir el exceso de grasa abdominal. En este video te haremos 7 consejos para quemar grasa abdominal rápido y así consigas tener la figura que deseas. Número 1. Reduce los carbohidratos refinados. Muchas dietas se basan en la eliminación de los carbohidratos para perder peso, y la realidad es que no es necesario seguir una dieta estricta baja en carbohidratos, excluirlos de tu dieta de forma definitiva ni siquiera es sano. De hecho, es posible adelgazar comiendo hidratos, pero hay que saber seleccionar los alimentos y las cantidades adecuadas. Se debe reemplazar con carbohidratos no procesados, en lugar de comer pan o arroz blanco, opta por la opción integral. Número 2. Añade pescado graso a tu dieta. Los pescados grasos como el salmón, las sardinas o el atún son proteínas de gran calidad y ricas en ácidos omega-3. Al comer de 2 a 3 porciones a la semana, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y también quemar la grasa abdominal. Los estudios revelaron que las grasas omega-3 tienen la capacidad de reducir la grasa visceral que se encuentra alrededor de tu abdomen. También puedes incluir en tu dieta, nueces, aguacate y aceite de oliva, estos alimentos contienen grasa saludable. Número 3. Comience el día con un desayuno rico en proteínas. Es bueno iniciar el día con un poco de yogur griego, batidos de proteínas, claras de huevo revueltas o avena integral con frutas. Después de comer proteínas por la mañana, te sentirás lleno hasta el almuerzo sin ningún tipo de sensación de hambre. Las proteínas aceleran tu metabolismo mientras retienen la masa muscular durante la pérdida de peso. También puede agregar proteínas como huevos, pescado, pollo, frijoles o lácteos en cada comida. Número 4. Bebe suficiente agua. Aunque no quieras perder peso, mantenerse hidratado es importante para tu salud en general. Se recomienda beber de 2 a 3 litros de agua cada día y quemarás más calorías. Además, beber justo antes de comer reduce el apetito y la ingesta de calorías. Asegúrate de evitar cualquier otra bebida que contenga muchos azúcares añadidas y calorías vacías. Beber agua tibia con limón por la mañana con el estómago vacío también ayuda a reactivar el metabolismo y el sistema digestivo. Número 5. Reduce el consumo de sal. El exceso de sal retiene agua y hace que tu barriga se hinche. Cuando cocines, trata de hacerlo con poca sal y antes de realizar una compra, asegúrate siempre de que la etiqueta nutricional no mencione niveles altos de sodio, ya que los alimentos procesados consisten en sal, azúcar añadida y grasa no saludables. Número 6. Come verduras de hojas verdes. Las verduras de hojas verdes están llenas de nutrientes y minerales esenciales, de fibra y vitaminas que pueden ayudar a tu cuerpo a mejorar tu metabolismo y, posteriormente, a quemar grasa corporal. Según un estudio publicado en Nutrition Reviews, agregar verduras de hojas verdes, o cualquier otra verdura a una comida, da como resultado comer menos calorías sin aumentar el hambre. Ya que las verduras de hojas verdes están llenas principalmente de fibra y agua, esto ayuda a que te llenes más rápido y te mantengas así por más tiempo, lo que puede ayudarte a perder peso. Concéntrate en incluirlas en tu dieta. Sin lugar a dudas, estos alimentos te ayudarán no solo a perder peso, sino que también te permitirán vivir una vida larga y saludable. Número 7. Disfruta el proceso. Asegúrate de que el proceso de perder peso sea satisfactorio para ti, no trates de cohibirte tanto, intenta hacer tus comidas favoritas, pero en una versión saludable. Por ejemplo, si eres amante a la pizza, podrías crear una pizza hecha de avena integral, podrías agregarle jamón de pechuga de pavo, este contiene menos calorías en comparación con otros jamones, para el queso, una buena opción sería el requesón, ya que este queso es rico en proteínas y además es bajo en calorías. Si eres de los amantes a las cosas dulces como helados, opta por hacer helados caseros con fruta, quizás podrías hacer galletas de avena integral. Hay muchas opciones saludables que podrías probar. No hagas de ninguna dieta un sacrificio, conviértelo en un estilo de vida y busca la manera de disfrutarlo. Recuerda también combinar una dieta sana con una rutina de ejercicios. ¿Conoces de otros tips eficaces para perder peso? ¿Vas a poner en práctica estos consejos? Nos gustaría saber, cuéntanos abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con quien crees que podría ayudarle. Si quieres más recetas y tips saludables, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!